¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío el calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Qué cara más bonita tiene esa línea Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Soñando pasó la noche Veo que me da su amor Luego despierto del sueño Que solo me encuentro yo Qué cara más bonita tiene esa línea Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Ay, Dios mío, qué linda Qué cara más bonita tiene esa línea Qué cara más bonita a mí me da Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita yo quisiera Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita yo quisiera Qué cara más bonita tú quisiera Qué cara más bonita yo quisiera Gracias.